Dímelo, dímelo, dímelo mi gente, bienvenidos a este nuevo video, para los que no me conocen mi nombre es Dímelo Ganda, el internacional de Andarilla Sí, ese soy yo, mi nombre es Ganda y en este nuevo video van a ver algo que me han estado pidiendo mucho, mucho, mucho en mi canal, en los comentarios, y es una producción de una canción desde cero Así que nos fuimos a Miami, hicimos un Sony Secret Session ¿Un qué? Sony Secret Session No entendí Que es unas sesiones de estudio con muchos compositores que tienen Sony Music, le llaman así, el Sony Secret Session Y nos fuimos a Miami a hacer unas sesiones con Noriel, estuvimos cinco días, y todos los días hicimos una sesión diferente con un compositor o varios compositores distintos Hicimos temas comerciales, hicimos temas románticos, Noriel grabó con Lali, fueron varias cosas que hicimos Todas las sesiones eran desde las cinco de la tarde a las cinco de la mañana, todos los días La dinámica del Sony Secret Session me gustó muchísimo porque tú no sabes con quién te vas a encontrar Y el compositor tampoco sabe con qué artista se va a encontrar Es todo como un secreto, o sea, es decir, Sony llama a varios compositores, le da la cita, este es el location, ustedes van a llegar Y a nosotros nos dicen lo mismo Van a llegar a tal location a tal hora y nadie sabe con quién se va a encontrar Eso me encantó porque la dinámica, o sea, tú no sabes con quién te va a encontrar El compositor no va a poder llegar con composiciones ya hechas Hay que crear, hay que crear una magia Si hay magia hay magia, si no hay magia no hay magia, si hay química hay química Vaya, no encuentro fallas en su lógica Si hay magia hay magia, si no hay magia no hay magia Es un poeta Es un poeta Y pueden salir muchísimas cosas increíbles como en estos cinco días de sesión Este último día, fue el quinto día, yo digo como que tengo una idea Quiero hacer algo con Noriel que nunca se haya hecho En ese momento estoy explicando que tengo una idea y es que quiero hacer un perreo con Noriel O sea, quiero hacer algo diferente con él, algo que él no haya hecho nunca Estoy buscando en estas sesiones algo que nunca se haya hecho Cómo podemos sorprender, cómo podemos evolucionar ya lo que hemos hecho Así que se me ocurre la idea de hacer un perreo, que es algo que él nunca ha hecho Y le hacemos la pregunta a Noriel, o sea, ¿qué perreos a ti te gustan? ¿Qué tú escucharías? ¿Qué te gusta? Y él tiene varias ideas que le gustan Estamos en ese momento con Elena Rose Elena Rose es una súper compositora, es la compositora de Becky G Le escribe muchísimos temas a Becky G Escribe para muchísimos artistas, Ricky Martin, entre otros Y compartimos muchas ideas con ella Y sacamos esta idea, este perreo que van a ver aquí, cómo se cree Esa es la de Jorge Como así que se me echaba Yo era como que ella pasando y yo por acá diciendo Le pasaba la chamaca y yo le decían pirón Ahí, bueno, ese es el mismo gesto, cabrón Estoy actualizado Debe ser eso Así mismo como lo estás diciendo Sí, porque como quiera Es alguien que tú no conoces Ella está pasando por ahí Y tú le estás hablando a ella Tú no sabes si, exacto, tú no sabes Así está la cola, cómo está La película Pero la gente, la cola es en otro país, es como el trailer La cola es como una línea, la fila Así está la película Así está la cola Claro, esa está cabrón, esa está cabrón Tiene que ser lo de piropo Sí, sí, sí Y no me están en arriba Ah, tú eres un serito Tú eres el tipo Tú eres el tipo Tú eres el tipo Cuando pasa algo que está bien cabrón por el frente ¿Qué piropo tú le dices? Ataca que tú tienes pales ¿Verdad cómo se sonríe? Tú eres el tipo Coño, yo vete Tú has dicho pales Tú has dicho pales estando aquí Ya, ya yo dije uno Tú no dijiste que el ni que ha hecho Esta buena va a poder hacer cardio O sea, dos ajas así Más, más Más Si está la cola, cómo está la lupa Y esta Ya no, cabrón Esta cabrón Apúntalo, no, no, apúntalo Tuку que te crees ¿Sí? Tanto con un millón sin freno Será que cuando te desnacé Estamos con un meditation Con lo ex bordero Cuando memeaqué ¡Cómo de bajé! Y Más, no, no, no ¡Más, no! No, 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 no Es como hablando a lo largo que está pasando Claro, lo que se pasa es en el momento. Esta culpa yo sin freno, mi culpa si soy yo seno. Pero te voy a ser sincera y que esa huella más rica cuando es ajeno. Ope, si hay cabrón es una mujer, yo podría ser hasta una mujer. Con Anita, madre que ya, Anita revienta esto. Esta culpa yo sin freno. Pero te voy a ser hasta buscar. Si hay cabrón es una mujer. Si hay cabrón es una mujer. Con Anita, madre que ya, Anita. Ope, si hay cabrón es una mujer. Lo que te gusta es que el poro sea con mujeres. Porque cuando tú le dices que es prohibido, que es prohibido, que es prohibido, que es prohibido. Es más rico si es algo. 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 Exacto. Es que es el final. Habría que moverlo. Enseñame el nitro amarillo. Es sencillo, no entiendo el sencillo. Y se siente bien, bien ofendido. Ella es la que estoy rodeando en el todillo. Enseñame, para mí dame lo que quieres. Entonces ella como, coño, yo sé que está mal hecho lo que yo estoy haciendo, entiendes? Que te estoy así, digamos, así de frente, pero me vas así que no te gusta. Y que ella responda algo así. A mí me gusta, yo no te lo niego. A mí me gusta, yo no te lo niego. Pues eso, pues eso, pues eso, pues eso, estamos, necesitamos. A ver. Me gusta el nitro, 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 a mí me gusta, yo no te lo niego. A mí me gusta, yo no te lo niego. A mí me gusta, yo no te lo niego. Graba eso, graba. A mí me gusta, yo no te lo niego. Nos vemos, family. ¿O qué hacemos? Te hablo, cabrón. Con esto es eso de la cabrón a la computadora, cabrón. Como tú tienes todas tus cosas conectadas, que talento. Eso es cabrón. Ok, papi, yo que siempre tengo el teléfono de iros y en cualquier lado de este me consiguen. Ese es mi plan de hacer eso. Pero, ya entendí tú. Si quieren que lo grabara, ¿verdad? Sí, sí, grabala, grabala en una referencia, por lo menos. Sí, sí, pero vamos a grabarlo para poder mandar para allá rápido. ¿Qué se mandó? Yo sé que estaba había 7000 millas grabarse aparte para querer masticar el micrófono, entonces. Estoy para escribir, que me voy a masticar el micrófono. ¡Habré, güey! ¡Habré, güey! ¡Habré, güey! ¡Habré, güey! ¡Encerar! ¡Oler! Vamos a grabarla, ¿no? Pero eso es lo que te iba a decir. ¿A qué hora? Vamos a ponerlo a las 9. A las 2 empezamos a grabar todas las referencias. Vamos para encima, vamos para encima. Vamos a grabarla, papi. Vamos a grabarla, cabrón. Vamos a grabarla, cabrón. Apague esa mierda. No sé quién carajo es, brother. Pero puede ser una emergencia. ¿Sabrá, Diego? Cógelo. Hello. No, ¿quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? ¡Ah, Dios mío! Este es mi café. Ya va, ya va. Mira, a ver. ¿Qué? ¿Quién reírse bien, cabrón? ¿Qué? ¿No? ¿Lo pediste al hotel? No, madre. Eso nos sorprende, maricón. ¿Qué te hiciste? ¿Lo pediste al hotel? Al hotel. La tercera vez la semana, que pido la comida a otro lado. ¿Sabes? Siempre tienes que poner... ¡Hacho, papi, eso está bien! Es una mierda, cabrón. Eso tiene que uno darle y estar donde tú estás. Como tú lo vas a pedir otro lado, cabrón. ¿Entiendes, cabrón? Así que el hotel va a escribir. El próximo hotel que hagan, que eso se ponga en location solo. Le voy a mandar uno. ¡Claro, maricón! ¡Este cuñeta, cabrón! No, no. No, no. Claro que tú. Estas cosas le pasan solamente a Santana. Es la segunda vez que estamos en estas sesiones de estudio que estuvimos en Miami. Es la segunda vez que le pasa a Santana. O sea, estamos en un lugar y envía la comida a otro lugar. No, no. Está más dura que un puño loco. Cuando la vi pasar, me dejó loco. ¿Quién tiene comida? No, no. Es que yo cuando... No, no. Está más dura que un puño loco. Cuando la vi pasar, me dejó loco. Le tuvía que decir pa'l de piroco. Y es que por poco me quedó tieso. Y le pregunté que a dónde va con todo eso. ¿Por qué? De hecho, los otros no los tengo escritos. Pase, hermano. Ojos tapados ¿verdad? Para donde tu... Vamos, vamos a ver. Para donde salga. A veces hablan otro idioma. La carta es negra. Es de trébol, de florcita. No es de ti, es de trébol. No es de rey ni reina, es un número. Número bajito. El 4. No tengo nada atrás de las manos ¿verdad? Aquí hay que trabajar. No tengo nada atrás de las manos ¿verdad? Ahí hay tres estrellas ¿verdad? Lo voy a poner boca abajo ¿verdad? Perfecto. Entonces, yo voy a poner una carta y tú le vas a poner una arriba. Ponle una de esas, arriba de esa carta. ¿Aquilo quiera? Cualquiera. No importa. Por la, pero ponla boca abajo así. Tú le coges una y la pones arriba ¿verdad? Yo pongo una carta y tú le vas a poner otra arriba. Ok. Yo pongo una carta y tú le vas a poner otra arriba ¿verdad? Por lógica ¿verdad? Los reyes, por lógica, los reyes están divididos. Porque yo le metí una carta de por medio ¿verdad? En ese momento, Zen sintió el verdadero terror. No, no, pero no. No, no, ya se jodió. Yo creo que descubrí esa carta. No puede ser. No puede ser. No puede ser. No puede ser. Ya ese día nos tocaba irnos. La musa estaba muy arriba, muy, muy, muy arriba. Noriel estaba súper activado. Llegamos a Puerto Rico y seguimos directo al estudio. Yo hice una parada en mi casa. Santana, pues como tiene el estudio en su casa, se quedó aquí. Se dio un bañito. Pero Noriel estaba tan activado que él no llegó a su casa. Él llegó directamente al estudio a seguir escuchando la pista. Seguir creando. Llegué al estudio. Santana ya estaba activo. Y esto fue lo que pasó. ¿Por qué? Tanta curva y yo sin frenos. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueños, pa' mí sabes más rico. ¿Dónde es ajeno? ¿Por qué? Tanta curva y yo sin frenos. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueños, pa' mí sabes más rico. ¿Dónde es ajeno? Loco. Me dejo loco. Par de piropos. Poco. Pieso. Pieso. Con todo eso. Y es que tanta curva y yo sin frenos. No, no, yo lo que quiero es tarde, pero... No, eso te digo. Te vas a tripear con el coro. Te digo la bala. No, es que papi, es que sé que no llego. A ese no soy yo. Yo no llego allá, maricón. Eso es como que yo trato de hacer un coro, dos, una. Sin autotune. No llego. No soy yo. Las voces de la canción las hizo Elena Rose. Ella había dejado una referencia. Nos había gustado. Contratamos a otra persona para que las hiciera. Pero decidimos al final, nos gustó más la versión de Elena. Así que espero que se hayan gustado esta dinámica entre el artista y una mujer. Es algo que no se ha hecho hace mucho tiempo. Y espero que se disfruten el tema. No, no, yo no te lo niego. Es más, en el dos para uno te gusta el relevo. A mí me gusta el... No, no. No, yo lo puedo hacer así. Es que por miedo. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ahora, súbelo un poquito. Diablo. Ahí. No, 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 no. Ahora, súbelo un poquito. No, 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 no. No, 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 no. Pero eso está cabrón, esto. Esto está cabrón. Así mismo como lo dijiste, así. Ahora, súbalo un poquito. Ahí. Está más dura que un puño loco. Cuando la vi pasar me dejó loco. Tuve que tirar por el de piropo. Y es que por poco me quedo tieso. Y le pregunté que a dónde va con todo eso. ¿Por qué? Tanta curva yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Y si quizás tienes dueño. Pa' mí sabe más rico cuando es ajeno. Tanta curva yo sin freno. Baby, disculpa los senos. Cabrón. Alexi, pido, cabrón. ¿Cómo está, Alexi? ¿Cómo está? Papi, eso sí que no te lo niego. ¿Qué es que? Mira, que está bien, hijo de puta. Cabrón, un Remy Flow tremenda sata. ¿Qué, vos? Guayna. Cabrón, este... Papi, Brian, de la Ghetto. Papi, 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 papi. Eso sí que no te lo niego. A mí me gusta el que hubo ese. Chancho, pedo. Papi, papi. ¿Tú te quedas bien? ¿Sí? Chancho, cabrón. Está duro, ¿qué hubo? Chancho, cabrón. Yo soy otro de Chancho. Eso sí que no te lo niego. El primer tiene que ser así, en verdad. Menos que se pegue. Papi, papi. Que monte Donnie y Balvin, ¿eh? Papi. Pero si no, para la calle. Papi. Bro, yo tengo fe. ¿Pero qué? Para la calle. Eso cogemos la calle con los chamaquitos que están por ahí. Eso sí que no te lo niego. Eso sí que no te lo niego. Los artistas muchas ocasiones se sienten inseguros. Y le estoy diciendo a Noriel que la canción tiene que ser él solo. Él solo. Confía en ti. La canción va a ser un éxito. Quiero que lo hagas solo. No quiero featuring, no quiero a nadie. Quiero que lo hagas tú solo hasta que ya lo convencimos. Papi. Eso sí que no te lo niego. Papi. Eso sí que no te lo niego. Papi. Papi. Eso sí que no. Eso sí que en. Papi. 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 Más información www.mesmerism.com 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 Pero bellaquera no es. Tú dices bellaquera. Rezo, le rezo. Hacho, rezo. Eso es un altar, dime porque si me arrodillo y te rezo. No, Hacho. Papi, papi, papi. Con todo el peso. Para chuparse los dedos. Como es que va a chuparse los dedos? Es que dice hasta como para chuparse los dedos. Si, si. Es más buena que chuparse los dedos. Como es que dicen? Está para chuparse los dedos. Para chuparse los dedos dicen para comida en verdad. Pero lo puedo usar con una prueba. Si cocina como camina voy a terminar los besos. Por eso le voy a dar como yomo con todo el peso. Pau, cabrón. Está complicado con eso. Hueso. Hueso, eso, eso. Ileso. 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 No, no, no. Veinte millas en el espresso. Cuanto vale el peaje de ese espresso. Eyyy, esa está dura. La cocina como camina voy a terminar los besos. Por eso le voy a dar como yomo con todo el peso. Le voy a dar como yomo con todo el peso. ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Ese es el de mío con una ollaquera de sal de preso. O sea, para la tercera lo de ese preso está cabrón. Que te voy a meter. Papi, 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 papi. Si cocinas como caminas voy a terminar los besos. Por eso le voy a dar como yo, mon, con todo el beso. ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te lo voy a comer como si ayer hubiese salido de preso. Que te lo voy a comer como si acabara de salir de preso. Si cocinas como caminas voy a terminar los besos. Y por eso le voy a dar como yo, mon, con todo el beso. ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te la voy a comer como si ayer hubiese salido de preso. Como si acabara, acabara, está muy rara. Papi, papi, papi. Si cocinas como caminas voy a terminar los besos. Y por eso le voy a dar como yo, mon, con todo el beso. ¿Cuánto vale el peaje de ese preso? Que te la voy a comer como si ayer hubiese salido de preso. Que te lo voy a comer como si ayer hubiese salido de preso. Va a terminar en aura. Ven toma nota. Ota, que rima con, que es que ota chiquitito. La voy a comer como si hubiera salido de preso. Explota. Explota. Re subir la nota. Rebota. 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 Todavía no vas a perder el treo. No. Esas son las últimas cuatro. Ahora vamos con la gota, ricota. Rebota. De hecho podemos cerrar eso con el rebota, rebota, rebota. Rigota. En 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 en. Tú le mata al perreo, baby rebota, rebota, rebota,�h nen. Agujao. Ponemos la voz del para abajo. Es el culo, rebota, rebota, algo de que cuando ese culo rebota. O sea eres normal. Tú le mata al perreo, baby rebota, rebota, resota. O tal facts es que dices. Calota, perotagagaja, rebota. Cuando te de 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 dalas está cabrón. Cabe? El delico está algo en형. No. Eso es esta va. Se nota en 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 en. porque esta ricota, ese es el tercero, falta el segundo, se nota que, ya lo dije una hora mismo, cabrón no te tire el emil, no se va a echarle a ti, lo borraste, cabrón, me diente y viré para atrás, perreo, rebota, 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 mueve el QLO, que voy a ponerte en cuatro pa agarrarte el PLO, grabarte pa HBO, grabarte pa HBO, grabarte pa HBO, pa agarrarte el PLO, grabarte pa HBO, grabarte pa HBO, grabarte pa HBO, grabarte el PLO, grabarte pa HBO, pero pícalo porque como que me enredé ahí, no, 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 pica el de abajo, el de abajo, pero para montarle este que tiraste bien o no, 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 me trabe, grabarte pa HBO, ¡Suscríbete al canal! Ya después que está una canción, que está la base creada, que vieron a Santana crear la primera base de la canción, la canción pasa por muchos procesos, o sea, no significa que la base que se hace al inicio, como vieron en Miami, es lo que se va a utilizar al final, por eso es que yo en lo personal, no me gusta que los artistas, que son los artistas míos, suban preview a las redes sociales porque el oído se acostumbra a una versión, entonces si suben cuando estamos creando un preview de lo que estamos creando a las plataformas, a las redes sociales, el fanático escucha eso y le gusta, y cuando uno hace la pista final, ya no le gusta, y no es que está mala, es que se acostumbraron a un sonido. Están viendo este proceso aquí desde la primera base que Santana creó en el estudio, ahora Santana, van a ver como Santana va buscándole mejorar todos los sonidos, y esta es la segunda vez que Santana está en producción de la pista. A mí me gusta, yo no te lo niego, seas de barrio fina baby, te encanta el perreo, a mí me gusta, yo no te lo niego, es más, en el dos pa' uno te gusta el relevo, a mí me gusta, yo no te lo niego, no eres ninguna santa por lo que veo, papi, eso sí que no te lo niego, se te ve en la cara que te gusta el bellaqueo. Ya la canción pasó por un proceso musical, ya Noriel grabó todo lo esencial de la canción, ahora lo que buscamos es crear un video musical, vamos a hacer un video, contratamos a Apes Media, porque pues nosotros en esta ocasión no podíamos hacer el video, no nos daba mucho tiempo de crear este video, así que contratamos a Apes Media, hicimos este video con Noriel y este es el día de la grabación del video piropo. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias, estamos en el canal! ¡Gracias, ¡gracias! ¡Gracias! ¿Vas a tener la prueba ahora de que tú hiciste un paquete ahí? Trató de hacerlo por el motivo, porque eso es lo que quería hacer. Siempre digo que para que Santana esté presente en un lugar, tiene que pasar algo como esto. Hay que poner el momento a alguien que le acabo de coger. Santana virando la Coca-Cola en las prendas de Noreal. ¡No, no, 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 no. Santana no estuviera aquí, si no vas a bajar yo. ¡Guau! ¡Qué tal esto, cabrón! ¡Qué tal esto! ¿Tú crees o se parece? ¡Macho sí, cabrón! ¡Mira para acá! ¡Cabrón, cabrón! ¡Cabrón, cabrón, cabrón! Bueno, voy a hacer una encuesta. Mira para acá. ¿Se parece a Lely Grace o no? ¡Guadita! ¡Guadita! ¡Cuando Lely Grace te ocupa y vayamos a entrar tu riso! ¡No, no, 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 no! ¿De dónde voy a mandar a entrar ese cabrón? ¿Queron, con el tambor? ¿De dónde? ¡No! ¡No! Eso es lo que ven el carro ahí y lo coge, la juventud, la juventud es como el Amazonas, la tabla de árboles, que el botón se pegó, el botón se pegó con los regaños de noviembre. Sí, el botón está pegado, el botón está pegado. Sabes que le acata a lograr una cita con un tal gente, ¿qué carajo tú haces en el parque? Ya yo estoy alto de regañarlos, cabrón, un día me voy a levantar virao y se va a joder de todo el mundo. No, apúntate a este otro, eso es lo que paras a botón. ¿Y qué? No, 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 pero acá, acá, es que papi, tú no tienes que esperar a que te digan las cosas, tienes que ser con un joven, tienes que tener la iniciativa. Yo sé que van 30 años que no eres joven, pero hay que tener la iniciativa. Cabrón, acá no se paró, nos escuchó hablando y dijo, papi, déjame irle a preguntar, y fue, botón, tiene que, duele algo, papi, acusiva, acívate. Si vamos a empezar el video. Así que vamos a ver aquí unas par de cosas. Vamos aquí. Tú estás cogiendo para allá, pero no has puesto a la que verdaderamente complementa el cuarillo. ¿Quién? La señora. ¿Quién es la publicista de Noriel en Puerto Rico? Flavia es la publicista de Noriel en Puerto Rico. Llevamos trabajando desde el 2012, desde Baby Rusty Green, me imagino. Pero está obligado, está obligado. Es una relación tóxica. Sí, es todo un gerardo. Sí, pero ella es la publicista aquí en Puerto Rico. Sí. ¿Qué quieren ser la... El sticker que hay ahí, gasolinera y tienda, tras cabo, eh? Así somos nosotros. Y si no dan permiso para que salga en los videos, pueden demandar. Así que nosotros, para evitar ese tipo de cosas, cuando estamos sacando un producto por Sony Music, como una multinacional es una disquera grande. Por eso es que ven que a veces los artistas, los videos musicales, le ponen blur. O sea, empañan la marca o el dibujo o lo que sea que salga para evitar demanda. Por eso es que pasa eso. ¿Cómo vamos a hacer con Sony, verdad? Con todas las marcas que hay aquí adentro. Apercurando las cosas. Tenemos una apertura bajita. Casi todo sale borroso. Ya, pero sí, porque había que borrar todo el video, papi, borrar todo el video borroso. Las únicas que sean así como bien grandes, yo las puedo poner blur. Pero las pequeñitas, a ver si hay un tema. Vale, pues encima. Desde allá atrás, desde allá atrás te estás coqueteándole cuando coge las cosas y te va a acertar y comer como que... Es un tán que le va a robar. No, 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 usted está eso sacándolo a él. Usted es lo que van a joderle la vida. Yo tengo que llevar algo en la mano. Sí, sí, sí. Rúbate, lo robalo y lo trajo yo. Entonces... Es un responsable. Entonces tú la ves a ella y después mira a Noriel le tiran una guiñada como que estaba en ese flow. ¿Qué? Pero me deja tirar la guiñada, pues. A ver si no son... No hay pelitos de la guiñada. Usa los izquierdos, dile. Vamos allá. ¿De qué? Que usa los izquierdos, porque el derecho no se ve. Ah, yo no sé tirar guiñada con el izquierdo. Vamos allá. Excelente. Claro, claro. Estamos prevenidos. Revenidos. Corriendo cámara. Ok, acción. ¿Están coquetando la Mariel? Háblale, háblale. Guiñale, guiñale, háblale. Tazo sacándolo. Ok. Ok. Córtala ahí. No, eso no. No, eso no es seguro. Espérame. Hola Nori, mírala. Exacto. Mira eso. No, 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 no. No, 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 no. Yo ponga la escena que tengo a la espalda. Pero, pero... Yo no puedo hacerla así. Es que no puedo, no puedo. Yo tengo la escena de aquí. Dejate el pelo quieto. Claro, porque están mirando para allá. Porque lo que hacen es mirar la peluca. Está más dura que un puño roco. Cuando la vi pasar me dejó loco. Tuve que tirar fue el de piropo. Y es que por poco me quedo tieso. Y le pregunté que a dónde va con todo eso. Porque... Vamos aquí al camper. Porque... Creo que ya Nori, él tiene que volver a grabar. Cansado ya. Me voy dando la mano por abajo. Sin camisa, gordo. Porque es ni gordo. Estaba haciendo algo con ardilla personal. Ah, ardilla está aquí. Ardilla está con la ardilla. Para que lo sepa. Nori se está preparando el auki nuevo. ¿Qué es ahí tú eres Nori? Ocho. Bueno depende. Encima que eres natal. Calum, que yo te lo puse un tezazo. Hostia. ¿A ti te quedabas delante? Son blancos y se ven como... Te van a entrar más cómodos. Son negras. Y son negras te mejoran. Tienes un boquete ahí pero... Te dañe a hambre. Te dañe a hambre. Te dañe a hambre. Te dañe a hambre. Pero de panas. Te van a quedar las mejores hasta sus medios. Sí. ¿Quieres... No a pestantar la de hoy? No, no, no. ¿Sabes? Si quieres poner con medio, no pones con media, pero... No pones pa... No pones pa... Ahora te va a poner un vericoso, mani. ¿Qué es lo que? No se nos ponemos de alta alta alta. Jajajajaja. La media está rota. No, 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 no. No, no, no. Ya, Dios. No, no, no. Son de ardilla, Dios. No, tranquilo. Es que me dio un poco de freír. Tuve que picar el J porque no había mandado acercado. No le voy a decir nada el botón porque el botón, tú sabes que es medio sensible. Vamos a poner el botón también, una chonchica. El botón, tú sabes que tiene una cintura. Vamos a poner el clip, ya tenemos el botón, el calzoncillo. Por eso, pa. El hombre del dinero son. No, por favor, el dinero no. El dinero está detrás de la cámara. Me gusta más sin esa luz. ¿Sin esta? Sin esa luz. Eso igual. Como que no te... Le dan hace mucho reflejo a este. Uno quiere mirar la luz, en verdad. ah no si llegué bien te acuerdas? ении одно usted que que? el ellis sorbido del pan Si, es de chuletía. Yo te vi cantando duri suave, no te hagas. ¿No te acuerdas que estabas ahí sentado cantándola? Ah no? Me tenia la memoria bien fuerte. ¿Que? Se lo vas a hacer. Oye, Adriel. Te desprendiste. Te desprendí a Adriel aquí. Si ya supiera el tipo de hombre que esta manejando el chupero. No. Flavia no esta viendo eso. Las malas cosas. Parece otra, no. Coño le estas pidiendo mucho al pana. Próxima dale. Si tu viniste es por mi. Las reuniones de mañana quedan en segundo plano. Cayeron, cayeron ahí. Y este tirándome la mano. Pero por que usted vino a Puerto Rico, por que? Hoy vine para ti. Por mi? Que que? Cancelada, cancelada. Broma, broma. Chasca, broma, mariposa. Que la gente de eso ni donde tiene palabras. Caballero. Caballero. Esa yo no la escuché. Perreo. Bueno, vamos a seguir grabando. Vamos grabando, grabando, ver a con quien ando. Ando con Consul. Trap House. Ganda. Oye, un dato curioso. El primera persona que nos abrió la puerta para un evento masivo de trap fue este caballero. Y hasta el día de hoy, siempre soy agradecido de eso. Nunca vamos a olvidar de eso. Tras capo. Nunca vamos a olvidar de eso. Tras capo. 2016, verdad? Octubre 2016. Ahí estamos. Super agradecido. Vamos activos, vamos a seguir grabando. Están las modelos. Que van a empezar el party y ya llegaron. Bueno, son las 12 de la medianoche. Yo estoy cansado. Ahora él tiene que seguir grabando. Pero... Yo... Yo me voy. Estoy cansado porque levanté muy temprano hoy. Así que nada, mira aquí estoy. Si sigan viendo más de lo que está pasando. Todavía afectan muchas cosas más por mostrarles. No solamente del video. Así que... Pendiente. Ahora... Que le pueda ver el dialogue. Ah, que todo con un poco예. A ver. Ah, que todo con un poco. Ai, ya. Tres. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Ya terminamos. Bueno, ya Santana terminó la pista. Ustedes siempre me han preguntado qué hace Santana, cómo produce y le voy a preguntar aquí. ¿Por qué las versiones anteriores no les gustaban? Yo creo, yo creo, yo creo que no tenía el sandungueo que necesitaba. Este es el primer reggaetón de Noriel, perreo. Había que buscar algo que fuese sencillo, que tuviese chicle, pero que fuese perreoso, que tuviese esa esencia de la discoteca. Y no la había logrado, ya va a tres intentos y ahora fue que sentí que conseguí esa melodía chicle, esa sencilla que tú siempre me dices. Coño, Santi, una melodía que sea bien fácil, pero que se pegue. Creo que la conseguí y tiene esa esencia del perreo, ese bajo bien cabrón y las baterías encendidas. Así que vamos a ver. Yo entiendo que este es el ritmo que necesitaba esa canción. Y esa gente que produce, que siempre me dice cómo hago, enseña. Bueno, vamos a hacer un video pronto de Santana enseñando cómo hace sus pistas, pero primero, ¿qué programa tú usas para producir una canción? Para hacer el ritmo, uso Fruity, fíjate. He intentado muchos programas, pero con el primero que empecé es con Fruity y Lupien, ¿verdad? Ese es el más fácil que se me hace y es el más que siento que te permite crear porque es bien simple, pero te deja fluir sin tener que concentrarte mucho en lo que estás haciendo para producir. Y bueno, ¿qué tú buscas cuando vas a hacer una canción? ¿Qué es la melodía primero, la batería, piano? Usualmente empiezo con las melodías. La mayoría del tiempo, como un 90%, empiezo con las melodías porque mi portales es el piano, pero eso es individual. Yo realmente se me hace más fácil buscar los acordes, buscar la melodía y después le monto el ritmo. Ya está creada la canción, ya está el video, ya la canción va a salir. ¿Qué es lo que falta ahora? Ahora lo que falta es crear toda la estrategia de marketing. Ya tengo la estrategia de marketing, está increíble, no se las voy a contar, se las voy a contar luego para que no arruine todo lo que nosotros estamos haciendo, pero está increíble. Se van a dar cuenta y si no se dan cuenta, yo se los voy a contar cuando ya pase todo. Así que para que vean todo lo que hicimos de trabajo, porque esto es un trabajo, hay que hacer una estrategia. Esto no es que lanzamos la canción y ya, y que corra sola. No, hay que hacer un trabajo detrás de cada canción. Pero estoy muy emocionado porque es algo que nadie ha hecho hasta el día de hoy. Es algo que quiero hacer hace aproximadamente dos años que estoy tratando de cómo poder organizar esto. Espero que les haya gustado este video. Dale like si te gustó, comenta, suscríbete, activa la campanita para que YouTube te avise que Ganda sacó un nuevo video. Así que no te pierdas mi próximo video. Aquí les dejo, mira, si no has visto los videos anteriores, mira, aquí hay uno y aquí hay otro. Así que dale ahí, suscríbete aquí, activa la campanita como les digo. Yo contesto los comentarios, así que deja tu comentario aquí y yo se los voy a estar comentando. Nos vemos en un próximo video y espero que se hayan disfrutado esta locura.